Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les habla su amigo Eduardo Gómez y en esta ocasión vamos a hablar de 5 plantas de interior que podemos mantener en agua sin necesidad de ciertos cuidados. Ustedes saben que cuando muchas personas, o ha sido en nuestro caso que tenemos plantas de interior, pero las tenemos en tierra y hay veces que se nos olvida por muchas cosas y cuando vemos nuestra planta ya murió por disfratación o por algunos otros cuidados. Pues bueno, hoy les traigo la solución perfecta. Tal vez ustedes ya conocían estas 5 plantas, tal vez no. Y bueno, el único cuidado que van a tener con ellas es que van a estarles cambiando el agua y lavando su recipiente cada mes o cada 15 días. Y son plantas muy bonitas que podemos tener dentro de nuestras casas, detrás de una ventana, en nuestro comedor o en plantas que podamos tener en la sala. Y bueno, así que acompáñenme. Aquí tengo mi planta de singonio o singonium, familiar de las aracias. Para quienes no saben, es un conjunto de plantas como hojas elegantes, caladium, alcatraces, monsteras deliciosas, entre otras más. Es originaria de Centroamérica y más de Panamá. Esta planta es una planta trepadora, nosotros la podemos encontrar en zonas de playa, en zonas tropicales, en los árboles. Y bueno, esta planta, bueno, más bien estas plantas son unos esquejes que me había regalado una vecina. Tengo con ellas más de un año. Yo las tenía en otra ubicación de la casa, pero como recibían menos iluminación que aquí, pues no se me estaban logrando. Así que opté por ponerlas en esta parte y en unos recipientes de agua, que más bien dicho son unas botellas de humets, nada del otro mundo. Y les cambio cada mes el agua. Así que amigos, los invito a que cultiven esta planta. Y miren qué preciosas se ven. Estas plantas reciben 12 horas de luz, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y esos son todos los cuidados, no hago nada del otro mundo. Y así que los invito a que tengan sus plantas de zingonio. Y bueno amigos, la segunda planta que tenemos por aquí es una hierba del pollo. Es una hierba rastrera, peretne, de tallos radicales. Y es de muy fácil cultivo. Aquí ya tenemos nuestra planta en este frasquito de agua y ella enraizó muy bien. De hecho, pues hasta aquí ya van las guías. Es una planta que no necesita el mes, cada mes el agua. Algunas especies no necesitan mucha iluminación. Algunas especies no necesitan mucha iluminación. Y por aquí también tenemos otra especie que es más común verla. Cualquier casa que vamos, ahí la vemos o ahí la encontramos. Igual aquí la tengo en una de estas botellitas desechables de Hummets. Y miren qué bonita está. De hecho la podé porque estaba más grandecita, pero dije no, vamos a podarla. Y bueno, recibe 12 horas de luz, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Más adelante les haré un video sobre esta planta y sus cualidades. Aquí tenemos nuestra planta monstera deliciosa, esqueleto o comúnmente conocida como cerimán. Es una planta endémica de las selvas tropicales del norte y sur de México y se extiende hasta el norte de Venezuela. Esta planta la podemos cultivar en agua. Como pueden ver, aquí tengo ya mi planta. Y aquí tengo mi planta en este frasco con muy poquita agua. Tampoco hay necesidad de ponerle mucha. Bueno, le podemos poner otro poquito, como en la mitad. Es una planta que no requiere mucha iluminación. Esta planta recibe igual unas 12 horas de luz que entra por la ventana. Y bueno amigos, ustedes pueden cultivar su monstera deliciosa en maceta o en un frasco con agua. Es una planta que no requiere muchos cuidados. Y bueno, hablando de monsteras deliciosas y familia de las aracias. Aquí tenemos un epipremium o más bien conocido como teléfono Miami y potos. Entre otros nombres, es una planta endémica de Nueva Guinea, Malasia e Indonesia. Y bueno, es una planta que podemos cultivar en agua. Y yo la tengo en un frasquito. Esta planta ya tiene como más de un año. Nomás que casi no crece. Y bueno, aquí tengo otros esquejes que también los mantuve en agua. Y aquí tengo uno muy bonito. Así que nosotros también lo podemos cultivar tanto en tierra como en agua. Es una planta que no requiere mucha iluminación. Lo que sí pues requiere es su riego. Bueno, al menos sus 12 horas de luz están muy bien. Pero no es una planta que debamos tener como en un lugar muy iluminado. Así que amigos, pues nosotros podemos cultivar nuestro potos. Igual, nada más les cambio cada mes el agua. Y bueno, la última en nuestra lista es la dracenia trifasciata. Originaria de África Tropical, al norte de Nigeria y República Democrática. También conocida como lengua de suegra o espalda de San Jorge. Que pertenece al género de las tracenias. Es una planta que podemos cultivar en espacios luminosos. Como salas, comedores y oficinas. Es una planta que también podemos cultivar tanto en tierra como en agua. Y bueno, yo tengo un año... Bueno, sí, ya un año con esta espadita. Es solo una hojita. La tengo en un frasco de mermelada, nada del otro mundo. Con un potos. Y bueno, aquí están sus raícitas. Nada del otro mundo, amigos. Ya le cambio cada mes el agua. A veces cada tres meses. Y bueno, espero y se puedan animar a tener estas cinco plantas que no necesitan. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero les haya gustado. Si te ha gustado mi video, te pido que por favor me regales una manita arriba. Te suscribas si no lo has hecho. Y compartas. Y bueno, espero y se animen a cultivar estas cinco plantas que para nada son difíciles de cultivar. Como bien se los mencioné en cada planta. Yo les cambio cada mes o cada tres meses el agua. Y así las tengo. No es nada del otro mundo. Nada más con que tengan iluminación. Y nada más. No, tampoco se les vaya a ocurrir ponerlas en un lugar muy oscuro. Porque ahí no se les va a dar. Y cambiando el agua. Eso sí, les pido que por favor sean constantes con el agua. Ya que si apenas indican, tienen que revisar el agua. Espero y les funcione. Gracias. Bye.